¿Cómo están mis amigos? Cocodray tiene una versión donde muestra los componentes de manera gráfica. Esto es muy interesante porque sirve para la educación, digámoslo así, de los primeros años. Porque el estudiante puede ver las cosas tal cual como las tiene el físico. Bien, antes de continuar con este video, les felicito el favor de que se suscriban, de que activen la campanita, denle like a los videos, coméntenlos y compartanlo. Bien, veamos, tiene lo que está aquí. Si entro aquí, miren, muestro una batería tal como es, una batería, la llamamos de dedo, y la tiene en las dos posiciones, miren. Lo que quiere decir que en este simulador no podemos cambiar la posición de los componentes, por eso nos lo pone de las dos maneras. Tiene la batería de 9 voltios. Es lo que tiene, después no tiene más. La batería de dedo y la batería de 9 voltios. Por eso es suficiente para muchas clases. También presenta obviamente la posibilidad de poner un fusible. No sabemos aquí para cuántos amperios son, pero lo podemos estar probando en unos videos para cuántos amperios puede trabajar este fusible. Tiene estos interruptores clásicos que vemos en algunos aparatitos. Los hay sencillos y conmutables, miren. Tiene el pulsador. Este es el NA. O sea, solo tiene el NA porque es rojo. El NC normalmente es negro. Tiene este potenciómetro deslizable. Es muy interesante. Tiene la resistencia. En este caso tendríamos que mirar cómo cambiamos su valor. Porque no puede ser una resistencia fija. Y tiene este que es el zumbador. Este que es el bombillo este pequeñito que usamos para la linterna. Tiene tres tipos de diodos. Diodo rojo, diodo amarillo, diodo verde. Y tiene este motor. Esas son las cosas que trae este simulador. Muy, muy, digamos así, mínimo. Y, pues, nos servirá. Si yo, por ejemplo, le pongo el fusible, la batería, seguramente que el fusible se va a dañar. Y que no se debe hacer, no se hace nunca, pero... Es para mirar, quiero mirar cómo explotan los componentes acá. Ah, el fusible. ¿Sí? Y, bueno, entonces, quitemos esas conexiones. Reparemos el fusible. Ya quedo reparado. La resistencia. Me queda la duda de cómo variar el valor de la resistencia. Y de cuánto es. ¿Por qué? No dice exactamente de qué valor es, ni cómo cambiar. Bueno, aquí hay cosas que quedan uno como... Sin respuesta, ¿no? Vamos a ver, sé prender el bombillito. Ahí lo volvemos a prender. Vamos a ponerle interruptor al bombillo. Y con ustedes. Voy a correr esta resistencia para acá. Está en Google. Entonces, usted me prohíbe poner cosas. Miren. Listo. Entonces, le vamos a poner un interruptor. Realmente es para cosas muy básicas, ¿no? Como tiene el conmutable, podemos hacer el circuito de la escalera. Podríamos hacerlo. Vamos a ver cómo suena mi zumbador. Vamos a quitar el bombillo. Y vamos a poner el pulsador, el zumbador. El zumbador como suena. Ah, aquí no emite ningún tipo de sonido. Sin embargo, el altavoz está puesto. Ah, ya, ya. Ya comenzó a poner el sonido. Ahí lo vemos funcionar. Pongamos ahora el motor. El motor, entonces, lo veremos las vueltas. No veo cómo. Miremos a ver. Ah, sí, se ven por dentro los bobinados moviendo. Es lo único que se ve del motor. Ahora vamos a hacer funcionar un LED. Ah, entonces, creo que la resistencia que tienen aquí es solo para el LED. Vamos a ver, pongámosle la resistencia. Y conectémosle el LED. Aquí dice cuál es el ánodo. ¿Cuál es el cátodo? Según la figura existe el cátodo y este es el ánodo, pero no dice. Si eso es cierto, debe prender el LED. Así. Vamos a ver si no se me... Ah, sí, se me prendió. O sea, la resistencia es solo para los LEDs, no más. O sea, no tiene más sino que le pongo una resistencia para ponerle a los LEDs. Y, ¡sá, se acabó! Y eso realmente, pues, es bastante mínimo, pero, pues, sirve para desarrollar algunas prácticas. Estaré mostrando en algunos videos algunas prácticas que pueden usarlas con estudiantes. Yo diría que de sexto grado, o inclusive hasta de primaria podrían usar, podríamos usar algunos ejercicios para estudiantes de primaria. El LED enciende bien bonito, miren. La resistencia es solo para el LED. Ni siquiera entramos a mirar de qué valor es. Parece ser que es como de 680 ohmios por los colores que dice ahí, pero es la resistencia que evita que el LED se queme. Claro, si no le pongo la resistencia, entonces mi LED se va a quemar. Ah, fue fucha, no se quemó. Extraño porque un LED no va a soportar 9 voltios. Ahí está el simulador equivocado. Debería explotar el LED, quemar. Así como se quemó el fusible. El fusible seguramente también me sirve para definir la corriente. Mire, se quemó el fusible. Evidentemente se quema el fusible y no se quema el LED. Entonces al yo ponerle la resistencia, arreglemos el fusible. Al yo ponerle la resistencia, el fusible no se quema. Es creo que lo que es. La práctica se hace así. Pero no viene para que la resistencia, el LED se queme. Como debía ser lo normal. Mire, ahí ya el fusible no se quema. Y la corriente que está circulando son 10.4 mA. Bueno, pues realmente, si yo lo veo desde la óptica de un simulador muy básico, eso es lo que es. No voy a pretender querer más de ese simulador porque no me va a dar más. Entonces yo voy a hacer ejercicios que contemplen esta situación. Aquí la resistencia variable me podrá mostrar cómo varía la intensidad del LED. Si le pongo la resistencia de alergí, pero va, ya haremos otras prácticas con esta parte de cocoduraje. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir y comentar. Esto me sirve para que yo siga haciendo más videos de hoy. Muchas gracias y hasta luego.